Televisión en movimiento 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 Iniciamos con Azul, el día 31 de marzo Una fecha especial para la gente de la diversidad sexual Así es, el día 31 de marzo se conmemora el día internacional de la visibilización trans Es un día para exigir que se esclarezcan asesinatos contra mujeres trans que han sido agredidas, matadas y actualmente violentadas. Es un día donde nosotros no celebramos, es un día donde seguimos luchando para la visibilización de nuestros derechos para tener las mismas garantías, los mismos servicios que todos los ciudadanos manejan y cuentan. Las personas que integran este sector de la diversidad sexual Salvador son personas invisibles, están luchando por ser vistos, están luchando por ganar posiciones que de hecho la constitución marca ya establecidas para los hombres y para las mujeres. Entonces, ¿por qué no son visibles? ¿Por qué hay tanta renuencia a aceptarlos y darles estos espacios que les corresponden? Precisamente, el hecho de que no hay una visibilización de las personas que somos parte de la diversidad sexual viene por dos factores. Una, por la heteronormatividad que se ha regido siempre en donde lo normal es ser heterosexual, en donde se han establecido las estructuras sociales. Y por otro lado, al interior del grupo de la diversidad sexual, también pues al ser agredidos, discriminados, no respetar los derechos humanos, entonces se opta por precisamente meterse, ahora que estamos trabajando con unos españoles, al armario, al closet. Y mejor vivir desde un bajo perfil, desde atrás de una trinchera y decir, bueno, pues entonces yo también entro a la heteronormatividad, yo también entro a lo establecido por las estructuras sociales y eso no permite que precisamente muestren y se luche por los verdaderos derechos, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos? Una vez nos preguntaban si nosotros luchábamos por derechos especiales, ¿no? No se luchan por derechos especiales, los derechos humanos son únicos. Muy específicos. Específicos y como personas simplemente estamos luchando porque sean respetados esos derechos humanos. No, y además sería contradictorio crear derechos especiales, ¿no? Por supuesto, entonces estaríamos hablando de personas especiales y no somos unas personas especiales, somos personas iguales y que precisamente la visibilización radica en que antes de ver la orientación sexual o la identidad de género de una persona, vean a la persona como tal, con toda su estructura que la conforma y que tiene las mismas capacidades, las mismas actitudes, aptitudes. Entonces, esa es la verdadera visibilización que estamos buscando, que antes de ver lo demás, que te vean como persona y que te llamen por tu nombre. Profesora, ¿qué ha cambiado de la administración pasada a esa administración que estamos viviendo? Digo, el tema político tiene mucho que ver en este tema de la visibilización de la cual nos habla Salvador, de la cual nos habla Azulmon, pero también el tema de la violencia contra la mujer. Digo, dejamos atrás un sexenio con una cantidad impresionante de muertes de mujeres, violencia contra las mujeres, y parece ser que las cosas no han cambiado mucho en estos más de 100 días que lleva esta nueva administración gubernamental en el estado de Oaxaca. ¿Ustedes han percibido algún cambio, han notado alguna intención de garantizarle a la mujer esta protección que tanto, tanto han estado reclamando? Bueno, estamos ante una nueva administración que ha dado muestras de que quiere hacer cosas, sin embargo, el sistema patriarcal en el que nos encontramos envuelta toda la sociedad, pues impide o limita las acciones que tanto la sociedad civil como el gobierno quiere establecer, y pues son lamentables los últimos acontecimientos que se han vivido en el estado de Oaxaca, y pues vemos que la acción de la sociedad civil tiene que continuar. Las organizaciones tenemos que seguir poniendo en la mesa los temas y tenemos que seguir en la lucha por la defensa de los derechos humanos de todas y de todos, y finalmente pues acceder a una vida digna para una sociedad y en pos de una sociedad justa. Azul, un centro de atención a la diversidad en Oaxaca, el CAT, ¿qué abona, qué proporciona, qué beneficios trae a la gente de la diversidad sexual la instalación de este centro de atención? Ok, el centro de atención a la diversidad, como bien le comentaba, es el primer centro que se apertura en el estado de Oaxaca y el primer centro que está dentro del país. El centro de atención a la diversidad, como bien lo comenta, una de las prioridades que tiene es la visibilización y promover la defensa de los derechos humanos, crear una inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, tanto políticos y sociales, y crear campañas en defensa de los derechos humanos y la salud. Campañas a favor de los derechos humanos y la salud. Así es. Profesora, hemos tenido una gama de acontecimientos en las dos últimas semanas en Oaxaca, pero no solamente en Oaxaca, en el país, un accidente muy fuerte en la Ciudad de México, producto de irresponsabilidad, exceso de velocidad, muertes, por supuesto, pero que han traído como consecuencia actos de discriminación hacia la mujer, esto en la Ciudad de México, pero en Oaxaca también. Vamos a hablar de esto regresando a la siguiente pausa. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, y hoy hablamos con mujeres defensoras de los derechos de la mujer y, por supuesto, con integrantes de sectores de la diversidad sexual en Oaxaca. Son nuestros invitados del día de hoy. Les sugiero que no se despegue de su monitor, porque este tema es, por demás, interesante. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 01800-0077-628 01800-0077-628 01800-0077-628